Música Hermanos y hermanas, Paz y Bien, con ustedes, Fray José María Guerrero. En este es su programa, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy es sábado 24 de septiembre, solenidad, solenidad para la Iglesia Católica de Peregrines de República Dominicana. Celebramos María Santísima bajo la abocación de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de este pueblo dominicano. Celebramos con gozo, con júbilo, la solenidad del 21 de enero y el 15 de agosto, cuando se le clausuramos el centenario del año de haber sido proclamada María Santísima reina, madre, protectora de este pueblo. Hoy celebramos la solenidad de las Mercedes, patrona de este pueblo. hermanos y hermanas, esto debe, los dones implican un compromiso. Los dones implican un compromiso. Esta isla es una isla bendecida por el Papa Dios. tenemos a María Santísima, la madre de Jesús, patrona, protectora, dos abocaciones. María que nos cuida, María que nos protege, María que vela por este pueblo dominicano. démonos prisa nuevamente, aceleremos la historia. Que María Santísima, hermanos y hermanas, nos inspire a este gran salto cualitativo que queremos dar en este siglo XXI en el devenir histórico de nuestra patria, hoy, República Dominicana. Démonos prisa que ella nos inspire la llena de gracia, las mercedes, las mercedes, las gracias, los dones. Que ella interceda para que los dominicanos y las dominicanas, el pueblo de Dios pueda dar este gran salto cualitativo. Ya sabemos la forma de darlo. es en el interior, es en la santidad. Queremos la forma, establecer la base para este salto, que ya es en sí un salto cualitativo. La oración perpetua y el regreso del cenáculo en todas las parroquias y capillas. Démonos prisa y aceleremos la historia, aceleremos nuestra vida interior, la oración, con la puesta en práctica de la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús, la compasión, la ternura, la misericordia, la evangelización, la oración, la vida mística, contemplativa. Démonos prisa, hermanos y hermanas, y aceleremos la historia. Estamos en comunión con el Santo Cerro, en La Vega, donde está el santuario más importante de Nuestra Señora de las Mercedes, el santuario más importante de la Alta Gracia, en Higüey, el santuario más importante de la Alta Gracia, de la Mercedes, en Santo Cerro, la Vega. Bendiciones y paz para todos los dominicanos y las dominicanas, que este siglo sea un siglo donde nosotros realmente salgamos de tanta pobreza, de tanta ignorancia religiosa, de todo aquello que nos afecta como nación, el ejercicio de la política, del comercio, de la finanza, del derecho, de la justicia, de la comunicación, de la salud. Démonos prisa a todos los dominicanos y las dominicanas y demos este gran salto cualitativo, una nación que reproduzca el reino de Dios, el reino de justicia, el reino de paz, luz, verdad y amor. Hermanos, hermanas, les invito hoy a meditar y leer el Evangelio que aparece precisamente en la misa, Juan 2, del 1 al 11, que es un hermoso Evangelio, leanlo, meditémoslo, la boda de Canar, la boda de Canar, 2, del 1 al 11, de Juan. Siempre me llama la atención en este hermoso texto el vino, el vino, ayer precisamente hermanos, hermanas, hablaba a un grupo de parejas y les decía lo que ahora comparto con ustedes, qué hermoso, qué hermoso, el primer milagro de Jesús lo realiza en una boda por la intercesión de su madre bendita, qué hermoso, el primer milagro de Jesús lo realiza en una boda, una pareja, un hombre, una mujer, se casan, allí está Jesús, qué dichosa boda hermanos y hermanas, qué dichosa boda, allí está Jesús, allí está María, eso falta algo importante, el vino y el vino aparece por la intercesión de una mujer, pero qué mujer, qué mujer, la madre de Salvador, la madre de Jesús. Hermanos y hermanas, les invito hoy en este hermosísimo día, sábado, día de María, pero qué sábado hoy, 24 de septiembre, este hermosísimo día, les invito a todos y a todas a elevar una oración fervorosa, una oración sentida, una oración de corazón y pedirle a Jesús que nos dé por la intercesión de su madre bendita el vino que nos hace falta, el vino que nos hace falta en la Iglesia Católica, el vino que nos hace falta en la educación de la República Dominicana, el vino que nos hace falta en el sistema de salud de la República Dominicana, el vino que nos hace falta en la política, en el poder judicial, en el poder legislativo, el vino que nos hace falta en la comunicación, el vino que nos hace falta en la finanza, en el comercio, en la economía, el vino que nos hace falta en esta relación con la Madre Tierra para no hacerle daño, el vino que nos hace falta en cada hogar de la República Dominicana. Pidamos, hagamos esa oración con fervor, una oración sentida, Jesús, por la intercesión de tu madre bendita, danos ese vino que se rompan las cadenas, nunca olvidemos hermanos, hermanos, esta oración permanente, hay mucha brujería en la República Dominicana, brujería, brujos y brujas que hacen daño, que pactan con el diablo para hacer daño a otros y a otras, para hacer daño a terrenos, que se rompan hoy todas las cadenas, que todas las personas y lugares que se encuentran bajo el influjo del diablo infernal, sus ángeles caídos y sus ministros en la tierra reciban la liberación y la paz por la intercesión poderosa de María Santísima y el poder de su Hijo amado Jesús. Aprovechemos el máximo, hermanos, hermanas, este hermosísimo día, María Santísima implicada en nuestra historia, María Santísima implicada en nuestra realidad, que ella nos ayude a construir esta patria que Dios eternamente ha pensado para nosotros, justicia, solidaridad, adoración, paz y amor. Adoremos al Hijo de María que quiso quedarse con nosotros en esta hostia consagrada para que lo comamos y lo adoremos. Él es el pan vivo bajado del cielo para alimento del mundo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. hermanos y hermanas en este hermosísimo día, sábado 24 de septiembre, solemnidad de María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de este pueblo dominicano, sumergámonos en un profundo silencio, adoremos al Hijo Eterno del Padre, al Hijo de María Santísima y pidámosle que ponga en mi vida, en mi familia, que ponga en cada hogar de República Dominicana y en todas las estructuras que configuran nuestra patria, el vino que hace falta. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien que Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Castísimo Padre, San José, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Ningún ser humano que se acerca a ti, amado Jesús, se vuelve con las manos vacías. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confía. 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 Amén. Amén.